El CECOVA centra parte de sus esfuerzos en apoyar a la enfermería en estos momentos tan críticos para la población mundial. Además de la labor colegial de representación, pone a disposición de las profesionales y público general una guía completa en su web con contenido referente a la COVID-19, con recursos formativos e información oficial respaldada científicamente para afrontar esta pandemia. Material informativo sobre el virus, guías de cuidado y prevención y recursos audiovisuales e infografías distribuidas por secciones. Una labor que se suma a todas las acciones que desde la organización colegial se están emprendiendo para proteger la salud de las enfermeras. La sensibilidad del CECOVA con el contexto se traslada también a las páginas web de los colegios de Valencia y Alicante. De este modo, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante ofrece en distintos módulos información completa y diversa sobre este nuevo coronavirus. Desde contenido escrito a recursos audiovisuales para una práctica y rápida comprensión de la información. Una referencia válida y actualizada al ritmo de las nuevas conclusiones que también muestra la web del Colegio de Enfermería de Valencia, con información y recursos gráficos y audiovisuales para los cuidadores de enfermos por COVID-19 y el Seminario del Consejo General de Enfermería con material para la detección, cuidado y autoprotección. Además, incluye un apartado para asistencia psicológica y el acceso al que Consellería facilita para pedir cita. El Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón cumple con su labor informativa recopilando todos los días los titulares de prensa más relevantes del día sobre la pandemia que afecta a buena parte del territorio nacional. Además, la atención a las colegiadas sigue activa en las diferentes vías de contacto que los colegios ofrecen para que las enfermeras puedan seguir enviando sus dudas y reclamaciones. El CECOBA y sus colegios están también en esta batalla contra el coronavirus y dispondremos de todos los medios posibles para ganarla todos juntos.